Estamos con el equipo de la dirección de huertas de la Municipalidad de Salta y varios voluntarios vecinos que ya venían o están por venir a la huerta del SIC de Santa Cecilia. Y bueno, básicamente estamos reactivando la huerta, trabajando de nuevo en los bancales, que son lo que se ve ahí de lo que está delimitado por ladrillos. Y la idea es eso, recuperar la huerta, volver a convocar a los vecinos y cualquier interesado y meter manos en la tierra. Entonces invitamos a todos los interesados que anden por el barrio o cerca del barrio a sumarse. Estaremos hoy hasta las once y media trabajando y viendo los resultados. Vienen los voluntarios según su disponibilidad. La directora del SIC tiene bien los horarios de los vecinos, pero la idea es armar justamente un grupo nuevo con los horarios que pueda cada uno y manejarse así. A través de difusión, por redes sociales, la misma gente de acá del SIC que hace sus propagandas, nosotros desde la MUNI. Trajimos plantines, que no sé si los ven acá abajo, tenemos unos plantines. Trajimos semillas. Desde el INTA también van a venir a dejarnos unas semillitas. Y bueno, la idea es eso, plantar los plantines que trajimos, sembrar las semillas y recuperar las semillas que podamos encontrar que ya estén acá en la huerta. Exactamente, justamente convocando a los vecinos para volver a restablecer lo que es la actividad y a la vez darle otra mirada. La ingeniera, hoy directora de huertas comunitarias, aportando muchas ideas nuevas, estructurando las huertas de otra manera, porque justamente todas las huertas que hay en Salta Capital están, digamos, con un solo diseño, ¿sí? Tienen un solo estereotipo. Bueno, y la idea ahora es darle otra impronta, justamente para que, bueno, la gente vea que se puede trabajar con huertas no solo comunitarias, sino también en casa dándole, digamos, distintas formas o formatos, como quieran llamarlo. Obviamente, digamos, esta es una actividad que fácilmente se puede realizar en casa, no necesariamente necesitamos muchos espacios, digamos, hay muchas formas, digamos, de iniciar con una huerta en casa, porque de esta manera uno también se está asegurando, digamos, una alimentación adecuada, ¿sí? O sea, damos otra mirada, digamos, a lo que es el tema de la seguridad alimentaria en los hogares. Entonces, la idea justamente es que, bueno, ellos vean que con distintos materiales o distintas formas uno puede tener un poquito de verdura en su casa. Pedí participar porque la experiencia que voy a tener acá, alguito tengo, lo quiero transportar y llevarlo a mi barrio, a San Benito, y hacer la huerta en el Zoom de San Benito. No es buenísimo porque todo el mundo sabe que estamos complicados, un poco de acelga, un poco de tomate, un poco de lo que salga, ayuda bastante. Y más nosotros y el que habla sabe lo que estamos pasando del tema de nuestro comedor comunitario, así que esto lo vamos a volcar allá también en el barrio. Bueno, acá vienen todos los días, de luna a viernes, a partir de las 7 de la mañana en el CID de Santa Cecilia. Ya los compañeros míos le van a informar, aparte están en las páginas del CID de Santa Cecilia, en la página de la municipalidad, así que es un buen trabajo.